Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, estamos acá con la transmisión de Hábitos de Bienestar con Ayurveda. Estas sesiones de los lunes que tenemos, en donde les compartimos diferentes prácticas, donde les compartimos diferentes opciones de mejorar su vida con Ayurveda, y no solo como que es Ayurveda, algo que nos gusta mucho como Ayurveda Urbana, es compartirles tanto qué significa Ayurveda como cómo llevarlo a la vida. Platicábamos Julio y yo ayer acerca de cómo nos ha pasado el estar en diferentes clases con diferentes maestros para ver el Ayurveda de diferentes maneras, y de repente darnos cuenta que nos cuentan mucho el qué, pero no nos dicen el cómo. Y nosotros eso es lo que trabajamos mucho, es lo que queremos romper mucho, el decir, ¿por qué no decir el cómo? El cómo puedes estar bien, el cómo es que puedes mejorar, el cómo es que puedes llevar a cabo un gran cambio en tu vida. Por eso es que les preparamos justamente estas sesiones que van a poder ver después, que van a poder ir analizando poco a poquito, para que puedan ir estudiando y aprendiendo cómo es que pueden, en este caso, generar hábitos de bienestar. Los hábitos de bienestar son importantísimos, porque los hábitos de bienestar es lo que te va a ayudar a construirte en cuerpo, mente y conciencia, y lo que va a asentar la base de tu vida entera. Vamos a empezar entonces. Primero, ¿qué es un hábito? Vamos a tratar de hacer esta sesión lo más interactiva posible. Hola, Minta, Alicia, Jess, María, Nabone, Adriana, Lozano. ¿Qué es para ustedes un hábito? Cuéntenme. Siempre decimos, quiero mejorar mis hábitos, o tengo muy malos hábitos, pero ¿qué es un hábito? ¿Qué significa un hábito? Julio González se unió, dice, Julio González, ¿qué es un hábito? ¿Qué es un hábito para ustedes? Buenas noches, Emerald, lo que haces diario, una actividad que realizas cotidianamente. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más es un hábito? Lo que haces diario, ajá, lo que se hace con regularidad, una conducta persistente, dice Mari Carmen Pelayo. Ajá, ¿qué más es un hábito para ustedes? ¿Qué es un hábito? Porque usamos la palabra de manera, a veces, como con poca conciencia de lo que significa, y es importante, es importante realmente saber qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de hábitos y de hábitos de bienestar. Puede ser un pensamiento o una actividad. Aquí sí empezamos a juntar varias cosas de lo que nos dicen, una actividad que realizas cotidianamente, es decir, en tu día a día. Quizá no es algo extraordinario, lo extraordinario es lo que pasa en un ámbito, justo no cotidiano, algo que pasa a lo mejor una vez en la vida, ¿no? O una vez en el año. Un hábito es algo cotidiano, es algo rutinario, es algo que haces regularmente, que persiste, que te construye, lo que tienes la costumbre de hacer. Y si se fijan, lo cotidiano persistente, la costumbre, lo que haces diario empieza a volverse mecánico. Y ahí es cuando un hábito deja de ser totalmente de bienestar consciente. Y fíjense que digo de bienestar consciente y no solo de bienestar. Porque en el momento en el que un hábito empieza a ser inercia, empieza a ser algo mecánico, entonces ya no estás totalmente presente en ese hábito. Ya no estás al 100% ahí, lo cual hace que ya no te construyas de manera totalmente plena. Un hábito es una acción repetitiva, consciente o inconsciente que puede influir en el terreno físico, emocional y mental y que te está construyendo. Se los repito, de todas maneras vamos a subir este videíto junto con la presentación para que lo puedan ver. Es una acción repetitiva, consciente o inconsciente que incluye lo físico, lo emocional, lo mental y que te construye. Repetitivo, es algo que estás repitiendo de manera constante, pero además puedes ser consciente o inconsciente. La idea justamente es que los hábitos cada vez se vayan volviendo más y más conscientes. Que los saques de tu inconsciente, que digas, ¿qué suelo hacer todos los días sin descanso? Los saco totalmente de ahí y lo vuelvo una acción consciente. Un hábito no solo influye en lo físico, sino también influye en lo emocional y en lo mental y viceversa. Si, por ejemplo, tienes hábitos mentales que te hacen daño, eso a la larga va a dañar alguno de tus órganos probablemente o alguna emoción que sueles sentir con regularidad, eso a la larga va a influir en tus pensamientos y vas a generar patrones de pensamientos que van a influenciar, para no decir afectar, toda tu vida, tanto tu vida contigo mismo, contigo misma, como con tus relaciones, como lo más importante con cómo te estás construyendo a un nivel consciente o a un nivel espiritual. Hábito, se los voy a repetir muchísimo porque me interesa mucho que lo tengan muy claro. Es una acción repetitiva, consciente o inconsciente que puede influir en los ámbitos físico, mental, emocional y que te está construyendo. ¿En qué tenemos hábitos? ¿En qué áreas de su vida tienen ustedes hábitos? Actividades, acciones inconscientes como las que hacemos en automático. Menciónenme hábitos que tengan en su vida. Tipos de hábitos. 42, estamos conectados ahorita hablando de hábitos de bienestar, eso es muy bonito, es bonito ver que hay tantas personas interesadas en generar hábitos de bienestar. Menciónenme algunos de los hábitos que tienen ustedes. Alimentación, ¿cómo cuál de alimentación, Rocío? Un hábito de alimentación que tengas. ¿Qué hábitos tienen? Porque la idea es que hagamos esto también súper personalizado para que nos ayude a realmente aplicarlo en nuestra vida. Descanso en el ejercicio, en la alimentación, en mi oficina. Pero sean cada vez más específicas. Por ejemplo, el decir, bueno, me alimento de tal cosa a tales horas o hago ejercicio todos los días a esta hora o mi higiene personal es esto. Ansiedades, eso también es un hábito. Muy bien, Iraís. Horarios de comidas. Ajá, pero cuéntenos más específico. Raspar la lengua. Es un hábito. Muy bien, Blanca. Desayunar licuados. Ok, eso puede ser un hábito. Hacer ejercicio, meditar y bañarse. Y conste que aquí traten de no ir en contra de lo que ustedes mismas me dijeron que era un hábito. Lo que hacemos en automático, sin pensar, sin estar consciente, Rosy, me dijiste. Entonces, desayunar licuados quiere decir que lo haces en automático, sin pensar. Adriana, tomar agua tibia al levantarme. Me despierto temprano, tres veces por semana a las cinco para hacer ejercicio. Muy bien, eso es un hábito. Perfecto. Tomar agua tibia al despertar. El oil pooling, hacer ejercicio solo en las mañanas es un hábito. Tomar un café o té después de comer. Exacto. Vamos a ir sacando, si se fijan, vamos a empezar a sacar del inconsciente todos los hábitos que tenemos. Empiecen a pensar cuáles son los hábitos, cuáles son aquellas acciones repetitivas, conscientes o inconscientes, físicas, mentales o emocionales, que haces todo el tiempo porque son repetitivas. Entonces, ni enojo, los hábitos de dinachar y agradecer, limpiar lengua, lavar cara y masaje, yoga, agua tibia. Vamos sacando, vamos abriendo ese saco, vamos metiendo la mano cada vez más profundo y vamos sacando. A ver, ¿qué hábitos son los que tengo y que me pueden estar construyendo? Y a lo mejor construyendo hacia un lado que no quiero o que me pueden estar destruyendo. Pero metamos la mano en lo más profundo hacia el inconsciente para que veamos qué estamos haciendo diariamente. Enojarme, controlar, saludos. Saludos, Rosalía. Por ejemplo, yo un hábito, hábito que a veces me destruye, es que suelo ser irregular en mis horarios de comida. Es un hábito que sé de dónde viene, sé por qué viene, lo puedo justificar muchísimas veces, pero lo tengo clarísimo. Al tenerlo clarísimo, es como si lo metiera dentro de un contenedor, de una caja y de ahí no se sale. Y cada vez que voy a incidir en un hábito, es en ese. No me voy a proponer 10 hábitos más, voy a incidir en ese. Y es un hábito que tengo claro que está hasta el fondo de mi saco de inconsciencia, por así decirle, pero que no está en mi inconsciencia porque lo tengo frente a mí todo el tiempo. ¿Cuáles son tus hábitos? Los hábitos que haces diariamente. Desayuno caliente, enojarme, controlar, quejarse, pensar negativo, ajá, juzgarme, dormirme tarde, dejar mi comida para después porque estoy en el trabajo. Vayan anotando todo esto. Si están en su casa ya, agárrense una libretita y vayan anotando cuáles son todos esos hábitos que nos están construyendo. Porque claro que les voy a hablar de hábitos que nos construyen bienestar. Pero primero, lo más importante es ubicar cuáles son los hábitos que no nos están generando bienestar. Porque es mucho más sencillo agarrar un hábito, es como agarrar de entre la fruta, agarrar la fruta que se está pudriendo y sacarla. Es mucho más sencillo a empezar a ver, a ver, ¿este estará bien? Abrir todas. Sabemos exactamente cuál es el hábito que no nos ayuda a estar del todo bien. Somos totalmente conscientes, sobre todo muchas de las que ya estoy viendo acá, que son nuestras alumnas o que son nuestras pacientes o que siempre están con nosotros en las transmisiones en vivo. Tenemos esa conciencia para decir, estos son los tres hábitos que me están haciendo daño. Y de esto hemos hablado mucho últimamente. De esto hemos hablado, Julio, hemos hablado y yo en las clases, en las conferencias. Tu cuerpo tiene toda la programación para sanarse y para estar bien. Por eso cuando te cortas, automáticamente te sanas. Somos como Wolverine, pero en efecto retardado. Te cortas, te lastimas y tu cuerpo se va sanando poco a poquito. Siempre y cuando no entren los hábitos de malestar. Si entran los hábitos de malestar, ahí es cuando dices, híjole, es que me hice un mes quince hace un mes y no me siento bien. O es que tengo gastritis todas las noches. Bueno, pues cuál es el hábito entonces que tienes que está generando que tu cuerpo no se sane. Entonces agarra un papelito y escribe cuáles son tus tres hábitos de malestar que te están haciendo daño y que ya estás lista para dejar atrás. Trata de escribirlos en orden de prioridad. ¿Cuál es el que más mal te hace? Porque la idea es que hagamos un compromiso esta noche y que digamos, al menos de aquí a una semana me voy a comprometer a no hacerlo. Y vamos a ver qué gran cambio hay y qué diferencia hay. Trabajar de más, olvidarme de mí, me cuestan los horarios, pensar en pendientes que no puedo ni debo resolver en ese momento. Es muy bonito, es bien bonito hablar como de cosas que hacemos muy bien, pero a veces es más constructivo hablar de aquello en lo que todavía tenemos que trabajar. Y fíjense que uso aquello en lo que tenemos que trabajar y no estoy haciendo como cosas que hacemos mal porque me queda claro que si las estamos haciendo es porque todavía necesitamos hacerlas porque algo tenemos que aprender de una experiencia que no es tan luminosa. Pero la idea es que aprendamos ya y que lo cambiemos ya porque de aquí a que aprendemos no nos vamos a seguir haciendo daño con hábitos de malestar. Muy bien, entonces un hábito para meterlo dentro de este cajón puede ser un hábito de alimentación, puede ser un hábito que sea auspicioso o que no sea tan auspicioso. Por ejemplo, hablábamos de horarios de comida, tipos de comida, también hay hábitos de alimentación. Ahí nos decía Rosy, desayunar licuados, ¿no? Eso puede ser un hábito. Y no estoy hablando de si es positivo o no, tendría que conocer a Rosy y ver cómo está su fuego digestivo y qué naturaleza tiene y qué desequilibrio tiene y en qué etapa de su vida está para poder decir, Ok, esto lo vamos a mantener. La gran diferencia, lo importante en Ayurveda es que no es lo vas a mantener siempre, sino lo vas a mantener durante un tiempo. Hay hábitos también, por ejemplo, de higiene. ¿Qué es lo que haces al levantarte? ¿Qué es lo primero que haces? Te raspas la lengua, vas al baño, te metes a bañar, tomas agua tibia, te quejas del día que es. ¿Cuál es un hábito de higiene? ¿Y por qué meto el quejarse en un área de higiene? Porque también hay una cosa que se llama higiene mental. ¿Cuáles son tus hábitos de higiene? No solo físicos, sino también emocionales, mentales y de conciencia. Hábitos de sueño. ¿Qué es lo que haces antes de dormir? ¿Qué es lo que haces al despertar? ¿Cómo están tus sábanas? ¿Qué tan frecuentemente las cambias? Porque eso también influye tu sueño. ¿A qué huele tu recámara? ¿Qué es lo que ves cuando te duermes? ¿Qué es lo que ves cuando te despiertas? ¿Qué es lo que hay a tu alrededor? Todos esos son hábitos de sueño. Hay hábitos también de escucha. ¿Qué es lo que oyes en la mañana? Oyes las noticias, oyes un programa donde se burlan de todos, oyes política, oyes canciones, oyes metal pesado, oyes mantras. ¿Qué es lo que oyes en las mañanas? Porque eso también es un hábito de programación mental. Las letras de las canciones, sobre todo letras de canciones que entiendes, que tu mente las puede comprender sin necesidad de que prestes mucha atención, es programación para tu mente. Si estás oyendo, por ejemplo, habitualmente, si estás oyendo música que dice que triste es la vida y que deprimente, pues lógicamente eso va a generar también un hábito mental. ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Qué es lo que estás metiendo dentro de tu ser a partir del oído? ¿Cuáles son tus hábitos de relaciones? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Cuáles son los hábitos de relaciones con los demás y contigo? ¿Cómo te relacionas desde, y les puede parecer chistosísimo, pero cómo te relacionas con una puerta, le estás aventando todo el tiempo? Eso a mí me llama muchísimo la atención, sobre todo ahora que tenemos el yoga acá arriba, a ver cómo las personas se relacionan con sus mats de yoga. Hay personas que agarran su mat y luego lo avientan al piso. Hay personas que toman su mat y lo colocan, que lo limpian. Hay personas que simplemente lo ponen y lo ignoran. ¿Cómo te estás relacionando con las cosas? ¿Cómo te relacionas con tu cuerpo, con tu cabello, con tu cara, con tu piel? ¿Cómo te relacionas con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con tus animales de compañía? ¿Cómo te estás relacionando? ¿Cuáles son tus hábitos al relacionarte? ¿Lo has pensado? A ver, vamos a hacer acá una pausita. ¿Cuáles son tus hábitos al relacionarte? ¿Cómo sueles relacionarte con lo demás? ¿Lo tienes? ¿Con los demás lo tienes? Claro, abramos de nuevo ese saco, metamos la mano y veamos cómo es que sueles relacionarte con los demás. O cómo es que sueles no relacionarte con los demás. Porque eso también es una relación. Una relación donde decides no relacionarte, donde decides no ser a lo mejor partícipe o te relacionas como solo hasta cierto nivel, no te abres demasiado a los demás. Rocío dice juzgando, ok, y gracias por esa honestidad también, Rocío. Porque eso es muy bonito, para empezar a cambiar y generar hábitos de bienestar es bien importante que primero tengamos claro dónde estamos. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero el poder decir, la verdad es que yo me estoy relacionando desde este lado. Sé dónde estoy, sé dónde estoy parada y sé hacia dónde ya no quiero caminar y hacia dónde sí quiero construir otro tipo de relaciones. Ahora, amor y armonía, antes era enojo. Muy bien, Blanca, qué bonito. Rosy, me relaciono muy indiferente. Y ahí, si indagáramos un poquito más, yo les preguntaría, ¿y para qué? ¿Para qué juzgar, Rocío? ¿Para qué relacionarte en el amor, Blanca? ¿Para qué, Rosy, relacionarte indiferente? Y fíjense que digo, ¿para qué y no por qué? El por qué no nos lleva a ningún lado. El para qué nos da muchísima luz de la intención con la que estamos haciendo las cosas. Hola, Osvaldo. Dar y dar no permitirme recibir tan fácilmente. Ok, Adriana. Elby, depende de mi estado de ánimo. Aminta, no lo había pensado. Creo que me he retraído. Bren, no me relaciono con las personas. Casi no hablo. Fíjense todo lo que podemos sacar de una mini sesión de lunes de nosotros mismos. O sea, podemos sacar muchísimo, podemos empezar a ver, si es cierto, ¿cuáles son mis hábitos de relacionarme con los demás? ¿Con qué tipo de personas suelo relacionarme? ¿De qué hablan esas personas? ¿Qué hacemos cuando nos vemos? Porque eso habla, todo en realidad en el universo, todo habla de ti. Pero sobre todo las personas con las que te relacionas, hablan mucho de ti, de quién eres. ¿Qué es lo que hablas con esas personas? ¿Y por qué es que mantienes esas relaciones con esas personas? ¿Cuáles son tus hábitos de relacionarte con los objetos, con las personas, con tu cuerpo, contigo misma, con la comida? Ahora, cuéntame, ¿cuáles son sus hábitos de relaciones? ¿Cómo es que se dan cuenta? Yo, por ejemplo, en términos de lo que les decía hace ratito, del mat, yo soy de las personas que digo, ¡Ay, mi mat! Y entonces lo pongo en el piso y lo cuido. Y la mochila, si veo que alguien avienta la mochila, digo, ¡Ay, no! Eso también es naturaleza, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a maltratar algo así? ¿Cuáles son sus hábitos de relación? ¿Cómo es que se relacionan? Ahí me ponen aplausitos y me ponen manitas así. Está divertido estar como intentando, intentando y no dejarnos vencer por nada. Ese es un buen hábito que yo lo tengo bien arraigado. Entonces, no dejarnos vencer. ¿Cuáles son sus hábitos de relaciones? ¿Cuáles son sus hábitos de pensamientos? Abramos ese saco de nuevo, metamos la mano. ¿Y cuáles son los pensamientos que están ocurriendo por su cabeza muchas veces sin que ustedes se den cuenta? A veces, cuando manejamos, ahorita que fuimos y venimos de Tepoztlán, a veces, por ejemplo, por mi cabeza suelen pasar pensamientos trágicos, ¿no? Como de, ¡Ay, no! Y si se poncha la llanta del coche. Inmediatamente, como estoy totalmente alerta y trato de estar totalmente consciente de lo que está pasando por mi cabeza, en ese momento lo que hago es inyectarme un mantra. Inyecto el mantra en mi cabeza, ese mantra limpia mi pensamiento negativo y sigo manejando sin ningún problema. ¿Qué es lo importante? Que tengas claro cómo es que estos pensamientos pueden convertirse en un hábito que después puede convertirse en un hábito de emociones o de estado de ánimo. Gran parte de los temas emocionales empiezan por los hábitos mentales, por los hábitos de pensamiento. Karina, yo decidí no relacionarme con una persona porque es tóxica. Exacto, es ese tipo de hábitos donde uno dice, oye, ¿por qué tengo este hábito de ver a esta persona que siempre me hace sentir mal? Y si cambio ese hábito, y no es tanto, fíjense, no es dejar a esa persona de lado, es cambiar tu hábito de relación, porque ahí estás trabajando contigo, estás poniendo el foco en ti y en tu centro y no en la otra persona. No estás diciendo, esa persona es, sino decir, mi hábito es relacionarme quizá con personas que no me están ayudando a crecer o a construirme hacia donde quiero crecer y donde quiero construirme. Pensamientos de ataque externo. ¿Cuáles son tus hábitos de pensamiento? ¿Cuáles son, que ya les adelantaba un poquito, ¿cuáles son tus hábitos emocionales? ¿Cuál es la emoción a la que naturalmente te diriges? ¿Cuál es la emoción que en cuanto te descuidas un poquito se te mete, digamos, en la vida? ¿Te enojas? Siempre es bueno tratar de ubicar las emociones en las cuatro emociones básicas. Miedo, enojo, ¿cuál es la otra? Tristeza y alegría. Hay cuatro emociones básicas. De aquí se desprenden todas las demás, todas las vertientes más. Pero son cuatro emociones básicas. ¿Cuál es tu hábito emocional en estas cuatro emociones básicas? Blanca, pensar mucho en el duelo por una persona. Tú me lo hiciste ver y ahora que llega inmediato es bendecirlo y usar una de mis llaves. Perfecto, Blanquita. Muy bien. Miedo. Estoy trabajando evitar tomar las cosas personales. Muy bien. Eso quiere decir, Rose, que estás trabajando con la parte no tan positiva de tu ego. Tomar las cosas personales es cuando el ego, el ego no tiene nada de malo, nos hace ser diferentes, nos hace ser únicos, salvo cuando se cree más que los demás o más que la fuente de donde venimos. Cuando eso pasa, entonces nos empezamos a tomar todo personal. Es buenísimo que estés trabajando con eso porque quiere decir que estás poniendo el ego en un lugar más nivelado, digamos. Tristeza, tristeza, miedo, Rose, Om también. ¿Cuál es tu hábito emocional? ¿Cuál es la emoción que se ha convertido en un hábito? Y repito, para los que llegaron apenas, hábito es una acción repetitiva, consciente o inconsciente que influye en términos físicos, emocionales y mentales y que está construyendo todo el tiempo. ¿Cuáles son tus hábitos emocionales? Y demos un paso más profundo. ¿Cuáles son tus hábitos en términos de creencias? Y a veces creencias se entiende únicamente como por el tema espiritual o el tema religioso, pero en realidad no es así. Por ejemplo, una creencia, y una de las más arraigadas que tenemos, desgraciadamente muchas de las personas que he visto, es el, si tienes salud, entonces no tienes dinero y no tienes amor. Si tienes amor, entonces no tienes dinero ni salud, ¿no? O sea, como el, no puedo tener todo. Esa es una creencia, es una programación mental que llega hasta tus genes y que va haciendo que opere de esa manera. ¿Cuáles son tus hábitos de creencias? ¿Las tienes claras? Una vez hace muchos años, cuando trabajaba en una oficina, uno de mis compañeros de trabajo me decía, es que hay un hábito de creencia muy fuerte en ti, que es como creer que siempre traes una nube arriba, ¿no? Cuando me lo dijo, por supuesto que me ofendí muchísimo, ¿no? Y fue como, ¿pero por qué? ¿Y tú? ¿A ti qué te importa, no? Pero en el momento, aunque sentí el impacto, después lo pensé y dije, sí, es cierto. Si hay un hábito ahí de creencia, ¿cómo es que hay que cambiarlo? Y me puse a cambiarlo al grado que ahora, pues, afortunadamente ya no me pasa y que lo puedo ver de manera mucho más clara en otras personas y les puedo ayudar a salir de ahí. ¿Cuáles son tus hábitos de creencias? Me preocupo mucho, vivo enojada, siempre tengo pensamientos negativos. A veces pienso que yo soy la tóxica, ¿cómo cambiar? Ok, Bren, esta honestidad, este abrir tu saco y sacarlo, ya habla mucho de que ya estás cambiando porque el mayor problema es cuando no te das cuenta de lo que estás siendo y haciendo. Cuando hablamos de tener pensamientos tóxicos, inmediatamente a mí me trae a la mente, por supuesto, Ayurveda, la manera de comer, no solo de comer por aquí, sino de comer por todos tus sentidos, seguramente estás comiendo toxinas. Y lo que tu cuerpo está digiriendo son toxinas y te da como resultado toxinas. Hay que empezar por lo más noble y lo más básico en Tibren, que es el cuerpo. El cuerpo es sabio, noble, es pura naturaleza. Hay que empezar a revisar qué es lo que estás comiendo. Evita todo lo procesado, evita todo lo que tenga químicos, evita todo lo que esté en una bolsa, porque eso está lleno de tóxicos, de químicos. Empieza por eso y vas a ver cómo es que van a ir cambiando las cosas. Enojo por lo que no sale bien, Lourdes, enojo, me doy cuenta que ya lo hago por costumbre. Antes me enojaba y tenía una sensación en el estómago, ahora solo me enojo y no siento nada. Ahora, Elvira, vamos a dar un paso más. Ahora no te enojes. Entonces, no ganamos nada, absolutamente nada. Suena como a filosofía ordinaria, pero es que es realidad. O sea, no ganas absolutamente nada cuando te enojas. Mi hábito de creencias es que no soy capaz intelectual y profesionalmente. Muy bien, igual que Bren, ya lo tienes ahí, lo tienes enfrente de ti. Cambiarlo, Nora, ya es mucho más fácil, porque a veces uno se sienta y dice, no sé qué me pasa, no sé qué hay de malo en mí, no sé por qué las cosas me salen mal. No tengo ni idea, entonces, ¿por dónde empiezo? Al menos Bren, Nora, ya lo tienen claro, ¿no? Sé que esto, esta creencia o esta emoción es la que me está haciendo daño. Por lo tanto, la voy a cambiar. Y tal la voy a cambiar que estoy en un lunes, 9.13 de la noche, aquí conectada, viendo qué es lo que puedo hacer para generar mejores hábitos. Y con eso ya estás cambiando. Muy bien, el hábito, hablábamos entonces de que puede ser inconsciente o puede ser consciente. El peligro de un hábito es cuando es inconsciente, incluso aunque sea un hábito de bienestar. En Ayurveda hacemos rutinas. Ayurveda está muy basado en las rutinas, porque tenemos claro que las rutinas que se componen por hábitos nos están construyendo todo el tiempo. Sin embargo, estamos en contra de los hábitos mecánicos o de los hábitos por inercia. Porque los hábitos mecánicos hacen que no estés totalmente presente en las acciones que estás realizando. Si, por ejemplo, ya se volvió un mecánico para ti rasparte la lengua, pues entonces eso ya no te está haciendo del todo bien. ¿Alguien me está poniendo muchas caras enojadas? ¿Quién es? ¿Quién es? Laura, que está muy enojada. Laura está muy enojada. ¿Por qué? No sé. No sé por qué alguien me pone muchas caritas enojadas, pero bueno, les mando todo mi amor a los que me ponen muchas caritas enojadas. Entonces, la idea es que un hábito no sea inconsciente. Que si todos los días te raspas la lengua, que si todos los días te pones aceite, que si todos los días estás haciendo yoga, estés completamente presente, estés al 100% en esa acción que estás realizando. Que estés al 100% en eso. Porque si estás al 100%, entonces ya se vuelve una sábana. Una sábana es un hábito que puede ser de cualquier nivel, de los que hablábamos, alimentación, higiene, emociones, pensamientos, de sueño, cualquier, absolutamente cualquier hábito, pero se vuelve una práctica espiritual. Es decir, hay que hacer un hábito consciente. Y lo más bonito es que cuando haces un hábito consciente, deja de ser un hábito y empieza a ser una experiencia. Esto es de lo más importante que les voy a compartir hoy. Cuando un hábito se vuelve consciente, deja de ser un hábito y se convierte en una experiencia. Esa experiencia incluso puede ayudarte a crecer de manera espiritual, incluso. ¿Vale? Entonces, a ver, fue mi hijo, dice Karina. Bueno, Karina, ya me había asustado. A mí luego me cuesta concentrarme en la comida cuando como. Siempre ando pensando otra cosa. Ok, vamos a ir viendo cómo es que podemos ir cambiando eso. ¿Vale? Así que allá vamos, para allá vamos. Los hábitos. Hablábamos ya, decía Cecilia, decían otras de ustedes por ahí. Los hábitos nos construyen. Si nos construyen, también tienen el poder de destruirnos. Entonces, siempre y cuando no haya conciencia. Pasar de un hábito de destrucción a un hábito de construcción, incluso puede ser el mismo hábito. Si tú agregas la conciencia en medio, ese hábito empieza a construirte. Por ejemplo, hablábamos acá de Rosy, ¿no? Dice, no puedo descansar sin hacer algo. Ok, podemos hablar. A lo mejor es un hábito que no es muy luminoso, que no es muy auspicioso. Pero si agregamos conciencia a esto, vamos a decir, bueno, ¿cómo es que puedo empezar a transformarlo? ¿Cómo es que puedes empezar a transformar el no poder descansar sin hacer algo? Agregando la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? ¿Qué es para ustedes la conciencia? Conciencia. Hablamos muchísimo de conciencia, ¿no? Hablamos de cuerpo, mente, conciencia, sé consciente, hazte consciente. ¿Qué es para ustedes la conciencia? Rosalía, no me creo capaz de ser esbelta y lo consigo. Vuelvo a subir de peso. Ahí, Rosalía, lo que hay es un hábito de creencia. Y ahí podríamos volver a trabajar de manera más profunda hasta llegar a tu creencia y sacarla de donde está. Simplemente piensa qué significa ser esbelta. No es únicamente una manera de verte físicamente, sino es una manera de relacionarte contigo y de cómo es que tú consideras el ser esbelta. Cómo cuando ves a alguien esbelto, ¿qué pasa en tu mente? ¿Qué significa? ¿Qué sientes? Desde ahí viene el trabajo. Conciencia. Darte cuenta, darte cuenta, darte cuenta. Presente en lo que hacemos, pensamos o decimos. Darse cuenta de nuestras acciones y la manera en que afectan a los demás. Exacto. Yo voy más también por la definición que nos comparte Nora. Es darte cuenta, sí, no solo de las acciones, Nora, sino de todo. Estar despierto y ver cómo lo que vives, y fíjense que digo lo que vives y no solo lo que haces. Cómo incluso cada respiración está influenciando, está estimulando el mundo en el que vivimos y todos los involucrados en él. ¿Se acuerdan de esta frase famosa de Einstein, del aleteo de una mariposa en un lado del mundo? Genera un huracán del otro lado del mundo. Eso está sucediendo todo el tiempo. Eso es conciencia. Es darte cuenta y ser responsable. Que si tú haces esto, a lo mejor esto ya hizo que el gato de mi vecino se cayera. ¿Pero cómo? Ahí es donde entra la conciencia. Si cada acción que hago o no hago, cada pensamiento, cada emoción, va a inyectar cierta energía para mi vida, pero también para la vida de las personas a mi alrededor, todo a mi alrededor, el mundo y el universo a mi alrededor, entonces soy mucho más responsable de lo que estoy haciendo, diciendo, pensando, sintiendo, o no haciendo, no pensando, no sintiendo, no creyendo también, ¿vale? Entonces es bien importante que metamos el hecho de decir, bueno, a ver, el hecho de que yo tenga miedo, de que mi hábito emocional sea el miedo, ¿cómo es que eso influye o afecta o estimula a los demás? ¿Cómo es que estoy inyectando esa energía en los demás y les estoy haciendo accionar o reaccionar de cierta manera porque yo tengo este hábito emocional? Súper interesante, ¿no? Ok. ¿Cómo es que vamos a construir hábitos? Aquí viene así como toda la musiquita y todo el, la, la, todas estas tamborcitos de emoción. ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo se les ocurre que construimos un hábito? ¿Qué son las tres cosas que necesitamos para construir hábitos? Voy a poner un relojito así de... Estar presente en todo momento, analizar todo lo que hacemos, pensamos y comemos, conciencia es estar aquí y ahora. Disciplina, ok, ya me he intentado. ¿Qué más? Intención, ajá. ¿Cuáles son las tres cosas que necesitamos para construir hábitos? Fíjense que digo las tres primeras, ¿eh? ¿Qué necesitamos? Accionar, conciencia, conciencia. Digamos que la conciencia ya la tenemos ahí, porque ya dijimos, necesito construir un hábito. ¿Qué es lo que necesitas? Repetir la conducta, repetición. ¿Qué más? Todos los 43 que hay conectados ahorita, ¿qué creen que necesitamos para construir hábitos? Uno más, alguien más que nos comparta. Está más divertidas estas sesiones así interactivas, parece que estamos platicando. Ya lo vamos a hacer bien prontito, con esa sorpresa vamos a acabar. Primero lo que necesitamos es voluntad. ¿Y qué significa voluntad? Voluntad, voluntad es querer, querer hacerlo. Hay una gran diferencia entre decir, necesito hacerlo o me están diciendo que lo haga, a quiero hacerlo. Viene desde mí, desde dentro. La voluntad viene desde tu tercer chakra, desde manipura, desde el fuego, el fuego de la voluntad, de la intención, de la segunda cosa, de la decisión y de la determinación. Antes de la constancia, antes de la disciplina, antes de hacer la acción repetitiva, necesitamos querer. Querer tiene mucho que ver con lo emocional, pero también tiene mucho que ver con el cuerpo, sobre todo con el cuerpo más primitivo. Quiero hacerlo. Hay una fuerza que me está llevando a hacerlo. Es usar una parte positiva de algunas rayas, rayas que es como esta energía que va hacia el frente, esta pasión, esta energía que te lleva a hacerlo, esa voluntad, para que se convierta en una decisión que ya llega hasta la mente, hasta la mente consciente y decides hacerlo para después continuar con determinación. Voluntad y determinación son muy distintas. La voluntad es quiero hacerlo, con eso es con lo que vas a empezar. Pero después te vas a sostener con determinación. ¿Y qué es la determinación? La determinación ya es algo que no necesita motivaciones, es algo que no necesita explicaciones, es algo que simplemente lo haces y ya, ya ni siquiera necesitas estar convenciéndote y decir, sí, todos los días me tengo que parar y lavar los dientes porque es muy bueno para mí o me tengo que raspar la lengua porque las toxinas. Ya simplemente te levantas y lo haces. Imagínate aplicar esa determinación de rasparte la lengua todas las mañanas a tus hábitos de relaciones. Al decir, ya no me voy a relacionar con las personas a partir de la indiferencia. Esto se termina hoy. O a tus hábitos emocionales, es decir, el miedo, el miedo es muy positivo. Después vamos a hablar una platiquita, vamos a hacer una platiquita acerca de las emociones y Ayurveda. Pero hablemos en términos ahorita muy generales de decir, el miedo que me impide avanzar se termina hoy. Ya no me voy a relacionar con el miedo de esa manera. La determinación es simplemente hacerlo y ya. Cuando Buda había probado muchísimas, muchísimas opciones para poder estar en calma, estar tranquilo, vencer la vejez, la muerte, el sufrimiento, llegó un momento en el que dijo, ok, basta, me voy a sentar aquí debajo de esta higuera y no me voy a parar, voy a meditar hasta que me ilumine. No me voy a ir hasta que me ilumine. Nada me va a distraer, nada me va a sacar de este estado hasta que me ilumine. Y lo hizo. Eso es determinación. Esa cualidad la tenemos todos, absolutamente todos. Lo que necesitamos entonces para continuar con un hábito de construcción es determinación. Repito, voluntad, decisión, determinación. ¿Cómo se hace? Prácticamente haciéndolo, simplemente haciéndolo, experimentando cómo es que cambias tú y cómo es que cambia tu entorno cuando realizas un hábito nuevo, un hábito distinto. ¿Cuáles son todos los cambios que van a venir a partir del primer día, del quinto día, del día 30 que lo estás haciendo? Si vas haciendo un récord de los hábitos nuevos, de cómo cambias y cómo cambia tu mundo y tu realidad, va a ser mucho más fácil llevarlo a cabo. Es importante que también tengas claro que lo vas a hacer poco a poco. Los hábitos no se construyen de un día para otro. Los hábitos son como una pared. Vas poniendo primero un tabique, luego otro, luego otro. Pero si yo pongo solo tabiques, a menos que sea, tenga un grandón de la arquitectura y del cálculo, necesito algo que los pegue. ¿Y qué es eso que los pega? La conciencia. Si pongo un tabique y digo, ok, me voy a parar temprano todos los días, día uno, día dos, que voy a poner entre un tabique y el otro, justo al decir qué obtuve hoy de este hábito. ¿Qué cambió en mi vida? ¿Cómo me siento levantándome temprano o durmiéndome temprano? ¿Qué cambió en mí? Y como decían, ser constante. La constancia en este cambio va a ser que nunca dejes de cambiar por este hábito, porque en realidad nunca dejamos de cambiar. Cuando un hábito lo volvemos mecánico, no quiere decir que ya no te esté cambiando, quiere decir que quitaste tu atención de esa acción y que ya no te estás dando cuenta de todo lo que te está generando. Si tú dejas tu atención ahí, eso se va a volver un hábito que te haga crecer en todos los aspectos de tu vida. Vamos a hablar, vamos ya con los últimos tres slides, vamos a hablar de cuáles son los mejores hábitos. ¿Cuáles creen que sean los mejores hábitos? Constancia, accionar, conciencia, repetir la conducta, ok. ¿Cuáles son los mejores hábitos? Querer responsabilidad, acciones, constancias, está buenísima esta sesión, dice Nora. Compromiso, hacerlo un ritual, disciplina, sí, constancia, gusto por hacerlo. Hola Fernando, programar el hábito desde un día antes y una vez cumplido ir agregando un hábito más. Hola, qué gusto verte, dormirse temprano, meditar, comer en horarios. Ok, ¿cuáles son los mejores hábitos? Dormirse temprano, meditar, comer en horarios, dormir temprano, dormir a tu hora, descansar, hábitos de salud, tener pensamientos positivos. Ahí ojalá puedan ir ustedes, además de que van anotando aquí, que vayan anotando también en su libreta. Yo tengo una libreta que ahorita no la tengo aquí, aquí tengo mi libreta de pendientes, pero yo tengo libretitas para todo. Entonces, en una libretita vayan anotando su, pónganle aquí, miren ya como la mordió mis gatos, pónganle aquí libreta de conciencia y vayan anotando ahí de todo lo que se están dando cuenta de ustedes mismos, no de los demás, de ustedes, los que te ayudan a mejorar, dormir a tu hora, descansar, salud, salud, alimentación, te hacen sentir pleno, qué interesante todo lo que ponen. Ok. Ok, ¿cuáles son los mejores hábitos? Y aquí las que ya son mis alumnas por un gran tiempo, por un largo tiempo, se van a reír porque es depende. ¿Cuáles son los mejores hábitos? Depende de ti, depende de quién eres, depende de dónde estás en tu vida en este momento y de qué es lo que quieres construir. Quizá el mejor hábito para ti no sea en este momento dormirte temprano, quizá el mejor hábito para ti sea despertar temprano o quizá sea tomar agua o quizá sea trabajar sobre tus hábitos emocionales. ¿Cuáles son los mejores hábitos? Depende de quién eres, de dónde estás en este momento en tu vida, dónde estás, dónde estás parada, qué es lo que estás construyendo, hacia dónde vas, qué es lo que quieres construir de ahora en adelante. Por lo tanto, para empezar a construir tus hábitos necesitas poner un stop a los hábitos que ya estás llevando, poner un freno a tu vida y decir, si yo tengo la visión de mí misma en dos años, en tres años, con los hábitos que tengo en este momento, lo que estoy construyendo me ayuda hacia dónde quiero ir o no. Quiero seguir caminando hacia allá. ¿Dónde estoy en este momento? ¿Dónde estoy en mi vida? ¿Dónde estoy en mi profesión? ¿Dónde estoy en mis relaciones? ¿Dónde estoy? Y así como me estuvieron compartiendo honestamente, honestamente con ustedes el decir dónde estoy ahora. Me voy a apurar para dejarles al menos unos cinco minutitos para que ustedes escriban todo eso antes de cerrar la sesión el decir dónde estoy en este momento. ¿Dónde está mi cuerpo físico, mi cuerpo mental, mi cuerpo emocional, mi conciencia, mi profesión, mis relaciones? ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde me quiero construir? Porque de ahí van a salir los mejores hábitos para ti. no hay mejores hábitos para todos. ¿Cuáles son los mejores para ti en este momento? Esto es, por ejemplo, de las cosas que trabajamos en una consulta. Hay decenas y decenas y decenas de hábitos que Ayurveda nos propone hacer. Pero es importante detectar cuáles son los que tú necesitas en este momento para hacer el cambio o el giro de conciencia que te permita abrazar todos los demás de manera natural. ¿Cuáles son los mejores hábitos para ti en este momento? Vamos a hablar en términos generales y a la vez específicos en términos de doshas. Doshas, ya sabemos que son estas formas de organización de la energía, formas de organización de toda la vida entera, incluyendo tu cuerpo, tu mente, está regida por estos doshas. Para las personas que son vata en su prakruti, es decir, en su naturaleza o que tienen un desequilibrio, un vikruti vata, ¿cómo determinamos esto? Si tienes una naturaleza vata, quiere decir que pierdes de peso con mucha facilidad, que tu cabello tiende a estar muy seco, que tiendes a desequilibrarte fácilmente en estreñimiento, en ansiedad, en insomnio, la piel se te pone muy seca, te mueves mucho, empiezas a querer comer cosas crujientes, cosas que hagan ruido cuando las comes, ya sea que siempre hayas sido una persona así, o que últimamente, y últimamente puede ser 10 años incluso, o un mes, te esté pasando todo esto, hay un hábito que es fundamental para ti, este hábito es ser regular, en las comidas sobre todo y en el sueño, el hábito que mayormente te puede desequilibrar es ser irregular, eso puede hacer que esta tendencia se haga cada vez más grande y que te pueda llegar a desequilibrar al grado de que te genere alguna enfermedad, si tienes naturaleza bata o traes un desequilibrio bata, concéntrate únicamente en ser regular, en nada más, no intentes por estos 40 días, hagamos ese compromiso, por 40 días, estamos hoy a 5 de marzo, por lo tanto 15, 16 de abril, no hagas otra cosa que no sea ser regular en tus comidas, comer todos los días a la misma hora y dormirte y despertar todos los días a la misma hora, repito, si eres una persona que siempre ha tenido o en este momento está teniendo insomnio, ansiedad, resequedad en cabello, en uñas, en piel, tu mente anda todo el tiempo vagando de un lado hacia otro, no te puedes enfocar, no te puedes concentrar, la memoria no está en su mejor momento, ya sea que no se te graben las cosas o que no puedas jalar las cosas de la memoria que sabes que sabes, si, por ejemplo, estás teniendo temas con la ansiedad, con el miedo, con la angustia, estás bajando de peso incluso sin intentarlo, estás teniendo estreñimiento, cuando se escuchan tus movimientos intestinales, enfócate de 40 días al día de hoy en ser regular en horarios de desayuno, comida y cena, dormirte y despertar. vamos con el siguiente, si tu naturaleza o tu desequilibrio es pita, es decir, si subes y bajas de peso con mucha facilidad, en una misma semana puedes subir 2 kilos, perder 3, volver a subir 1 y medio y bajar 500 gramos, tu peso está oscilando todo el tiempo, si sueles tener problemas en la piel, te expresas a través de la piel, te salen granitos, manchas, irritaciones, si te quemas fácilmente o te lastimas fácilmente, si el cabello se te cae con muchísima facilidad, si te salen canas con muchísima facilidad o últimamente te están saliendo más, si tu piel está amarilla o más amarilla que de costumbre, si tus heces están sueltas, están olorosas, están pastosas, se van hacia el fondo, si ves pedacitos de comida entre tus heces, si tus olores, el olor de tus heces, tu orina, tu sudor y la saliva están muy fuertes, si te estás enojando fácilmente, si te estás desesperando fácilmente, si últimamente te han dicho mandón o mandona, si te estás peleando con todo mundo, te voy a dejar solo un hábito, 40 días de este hábito, descansa, en ese descanso permítete relajarte, cuando tenemos un pita fuerte, ya sea en tu naturaleza o en tu desequilibrio, todo el tiempo la mente está trabajando y no es como la mente que hablábamos del bata, que es una mente que está soñando, está en ensoñaciones, la mente de un pita, ya sea en naturaleza o en desequilibrio, es una mente que está trabajando todo el tiempo, que tienes una hora para no hacer nada y dices, perfecto, voy a aprovechar esta hora para sacar mi libretita de pendientes y entonces empezar a anotar lo que tengo que hacer y voy a comprarme una nueva computadora para empezar a trabajar, descansa, relájate, trata de ver películas que te hagan reír, trata de ir a darte un masaje, trata de realmente permitirle a tu mente tocar un estado de tamas positivo, tamas es ir más hacia la tierra, permitir el descanso, permitir la relajación, permitir que tus músculos, que los músculos de un pita que siempre está trabajando en naturaleza o en desequilibrio suelen estar contraídos y tensos, permitir que los músculos suelten y liberen, descansa, relájate, y por último, kafa, si tu naturaleza o tu desequilibrio está en kafa, quiere decir que últimamente o desde siempre has tenido problemas para perder peso y no me refiero a que tienes uno, dos kilitos de más, cinco kilitos de más, sino que realmente subes de peso incluso estando a dieta, tomas agua y subes de peso, haces ayuno y subes de peso, si eso siempre te ha pasado o últimamente te está pasando, si tu piel está fría, toda la piel de tu cuerpo, las pompas sobre todo, la espalda, los pies, las manos, los brazos, los sientes fríos, estás reteniendo líquidos, esta típica prueba donde te aprietas y te fijas cuánto tiempo tarda en llenarse de nuevo, si tardas más de tres segundos, estás reteniendo líquidos, si se te marcan las costuras de los pantalones, de los jeans, de las calcetas, si por ejemplo tu cuero cabelludo se está haciendo grasoso cada vez más, si diario tienes que lavarte el cabello porque si no se ve aquí la grasita, si tu cara se está haciendo muy grasosa, no necesitas ponerte cremas, no necesitas ponerte nada al contrario, brillas, te brilla toda la cara porque está grasosa, si se te antoja el sabor dulce, para los que no conozcan mucho de los sabores, recuerden que Julio está haciendo una experiencia de bienestar acerca de qué combinar y qué no, explicando todas las bases de la alimentación todos los días a las seis de la mañana para que se conecten en el grupo, el sabor dulce tiene que ver con los cereales, la papa, el camote, las frutas que empalagan, las semillas, los aceites y se te está antojando todo eso, si últimamente andas medio triste, deprimido, todo aquello que ves, incluso aunque sea positivo como que te bajonea, te hace sentir mal, un solo hábito, uno en 40 días, vas a hacer ejercicio, un ejercicio donde sudes y te tengas que mover, no se vale hacer un ejercicio tipo Tai Chi, no se vale hacer un ejercicio incluso como Hatha, Hatha Yoga, vamos a hacer un ejercicio donde sudes, donde tu fuego se incremente y saques el exceso de agua de la que te estás llenando, por ejemplo, en yoga puede ser Ashtanga, puede ser Vikram, puede salirte a correr o puedes hacer cardio, un solo hábito en 40 días, entonces repito, personas Vata, ser regulares en horarios de comida y de sueño, personas Pita, descansar y relajarte, al menos Pita, date una hora al día para descansar y relajarte, no donde hagas algo, no es donde me voy a meter a clases de meditación para, no, solo descansar y relajarte, ponte una hamaca, te pones una hora al día, eres buenísimo para organizarte, entonces pon una hora al día y es la hora de mi hamaca y Kafa, hacer ejercicio donde sudes y te muevas. Ok, tenemos cinco minutitos de preguntas ok Nora, pues empieza a cambiarlo, justo me desequilibres, Vata, esa soy yo, Pita, ya no tanto, trabajando en ello, muy bien, dudas y preguntas, cinco minutitos, mientras me van escribiendo sus preguntas les voy a contar que el 17 de marzo empezamos con un programa muy bonito de construcción de hábitos de bienestar que se llama Ayurveda Life Primavera, es un programa de construcción de hábitos por 30 días organizado por semanas, donde la primera semana trabajamos con hábitos y rutinas de la mañana y de la noche, la segunda semana con hábitos de digestión, la tercera semana con hábitos mentales y emocionales y la cuarta semana con hábitos de conciencia, es uno de los programas que nos da mayores alegrías y mayor satisfacción porque podríamos decir que 90, 95% de las personas que lo hacen y que lo terminan mantienen los hábitos por gran parte del tiempo y bueno, nos quedan bien poquitos lugares, cerramos ya el cupo muy pronto para que se inscriban, es una manera bien bonita de generar hábitos de bienestar en una cula, ¿puede haber un desequilibrio en los tres de una persona? Sí, Betina, pero en realidad eso es un poco una huida de claridad, siempre hay uno que está en mayor desequilibrio o por donde se empieza el desequilibrio porque es como decir es que tengo los tres entonces no sé por cuál empezar, siempre hay uno y si uno es totalmente honesto con uno mismo, si te sientas, cierras los ojos y vas a tu centro dices no, la verdad es que mi mayor tema es este, por ejemplo, yo lo que les comentaba al principio, yo sé que mi mayor tema es que no soy muy regular en las comidas porque tenemos muchas cosas que hacer, porque estamos de un lado para otro, porque queremos compartir y compartir y compartir Ayurveda, pero el origen y si bien estoy trabajando todo el tiempo sé que el origen no es el estar trabajando todo el tiempo sino el origen es que soy irregular con las comidas y en el momento en el que empiezo a ser irregular con mis horarios de comida en ese momento todo empieza a acomodarse porque yo no les voy a venir aquí a decir no, yo soy perfecta y todo, algo maravilloso no, porque también cada uno está trabajando con sus propios desequilibrios, cada uno está trabajando con su propia experiencia y su propio camino y abrirles esto por ejemplo en decir bueno, a mí se me van los horarios de comida eso en Ayurveda le llamamos bata irregularidad empujando pita que me impulsa a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar si yo arreglo el origen la raíz que es ser regular automáticamente el aire de bata va a dejar de acrecentar el fuego de pita y voy a poder descansar y relajarme y eso está comprobado entonces ubica cuál es la raíz de tus desequilibrios yo tuve una consulta con Julio hace como cuatro meses cambia me dice equilibrio claro Diana por supuesto recuerden que con una consulta no van a lograr cambiar todo lo que han construido durante X número de decenas de años porque ya tenemos decenas de años tenemos que ir viendo cómo es que va el avance en una primer consulta lo que nosotros vamos haciendo es ir viendo cómo estás ir dándote cambios de hábitos de bienestar y ayudarte e impulsarte a que vayas tú haciendo los cambios y que vayas siendo cada vez más consciente yo les podría decir que para que realmente puedan empoderarse y hacerse responsables de su naturaleza e ir aprendiendo a equilibrar su desequilibrio por lo menos lleva un año de tratamiento justo mi desequilibrio es bata eso soy yo y soy pita bata ahora tengo desequilibrio en bata y cafa lo mismo Lourdes no estoy fíjense que no estoy hablando tanto de si eres pita sexto sino de si eres pita pero además tienes este desequilibrio ubiquen vayan dentro de sí todos estos digan cómo estoy ahora de los tres que mencionó Eli cómo estoy en este momento decide voluntad recuerda decisión y determinación por 40 días me comprometo a hacer esto esto es lo que más creo que me puede cambiar ejercicio recomendando para pita no estamos hablando fíjate Ana no hablamos de ejercicio para pita pita no necesita de hábito para construir ejercicio necesita descansar descansar viendo películas está bien descansar viendo películas no es descansarlo si en realidad estás viendo películas no estás descansando descansar es descansar es primera vez que la veo se puede tener dos doshas por lo que dijo soy pita y cafa si se puede María Magdalena pero ahorita recuerde que María lo que estamos trabajando es cuál es tu desequilibrio y cuál es el hábito al que te vas a comprometer 40 días podemos intentar comer algo para estar lejos de lo que nos enoja trabaja con tus hábitos de enojarte Andy pita trabajo ok trabaja con eso Andy siempre he tenido claro que la voluntad es el principio cuando digo que lo haré me meto el pie a mí misma no tengo voluntad hazlo Brent determinación pura determinación no hay descanso descansar la mente cuánto cobra para todas las consultas recuerden que se sacan en línea www.ayurvedaurbana.com en el mandala verde que dice servicios nuestras consultas cuestan 500 pesos y duran dos horas al principio ayudan mucho los recordatorios para construir el hábito muy bien Adriana ya pasó por Ayurveda Live este programa que les digo de construcción de hábitos así que escúchenla en todos los consejos que les dé creo que mi bata está muy exacerbado y eso me agota y me paso a cafa y no me muevo y nada más quiero comer dulce y pierdo el tiempo mi desequilibrio uno de ellos es dormir a buena hora así que me despido abrazos y gracias saludos a Julio ok bueno entonces bata no bata regular comidas y sueño pita descansar y relajarte cafa ejercicio y sudar revisen ahí Ayurveda Live los que se quieran inscribir vamos a tener como estas sesiones diario todas las mañanas y nos vamos a estar impulsando y motivando para construir hábitos de bienestar que tengan una gran noche gracias por estar acá con nosotros y aguantar estas bromas de la tecnología que estén muy bien Namaste gracias por ver el video Gracias.